¿Qué tal amigo y amiga de PTR Producciones? Estamos dando inicio a este espacio el cual titulamos Cortos del espectáculo en PTR Producciones. Hoy hablaremos sobre Olga Lucía Vives. La intérprete colombiana Olga Lucía Vives es quien prestó su voz para el personaje de Mirabel Madrigal en la película Encanto. Así es, ella es quien le da voz en la versión en español latino. Olga Lucía es conocida por ser una de las integrantes del grupo musical Ventino, una agrupación colombiana que interpreta distintos géneros musicales, también el pop colombiano. Ella es fundadora de una marca ecológica de nombre Galia. Y es también la prima segunda del intérprete colombiano Carlos Vives. Olga Lucía contó en una entrevista que es la primera vez que participa en una producción como actriz de voz. Antes, ha realizado teatro musical, pero siempre estuvo familiarizada con la música y con cantar. Por su destacado desempeño, es probable que no sea la única vez que participa en una producción como actriz. Ella declaró que le gusta mucho que Disney haya escogido a Colombia para realizar esta película por ser un país lleno de cultura y lleno de diversidad. Te invitamos a disfrutar de esta película. La encuentras en la plataforma de Disney+. Este ha sido nuestro segmento de Cortos del espectáculo en PTR Producciones. Los especial 지quidos. GENTE DE LAS